Realizará UNICEF foros sobre los derechos para la niñez en Chihuahua. Pide CNDH continuar búsqueda de personas tras el sismo en el sur de México. En la alerta República Dominicana por paso del huracán María. Esta información y mucho más en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le comparto la siguiente información. Para dar cumplimiento a la normatividad nacional y estatal, la Secretaría de Educación y Deporte en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés UNICEF, llevarán a cabo a partir del mes de octubre los foros regionales de derechos de niñas, niños y adolescentes en Chihuahua. El objetivo principal de estas reuniones, que se efectuarán en Ciudad Juárez, Parral, Cuauhtémoc y la capital, es escuchar de viva voz de las y los menores los desafíos que observan y viven desde el entorno educativo, así como trabajar para erradicar los principales problemas que afectan a este sector de la sociedad. Luego del terremoto que ocurrió al sur de México, el cual dejó como saldo la pérdida de más de 300, vidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las distintas autoridades involucradas en las tareas de búsqueda y rescate para que continúen con su compromiso de no llevar a cabo las acciones de demolición y remoción de ruinas, hasta que con sustento en evidencia técnica y científica se haya descartado la existencia de sobrevivientes y se hayan recuperado los cuerpos de quienes perdieron la vida, informando de ello oportunamente a la sociedad. Lo que se prometió en Cuba se cumplió en Colombia, declaró el jefe de la misión de la ONU en ese país, Jan Arnold, durante el acto final de inhabilitación de armas entregadas por los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el evento estuvo presente el presidente del país, Juan Manuel Santos, quien recorrió el depósito donde se encuentran los contenedores con más de 7.000 armas entregadas por las Fuerzas Armadas y demás armamento encontrado en 750 caletas a lo largo del país. Durante su recorrido, los trabajadores de la misión enseñaron al mandatario y a la prensa el proceso de inhabilitación de las armas que serán fundidas para la realización de tres monumentos a la paz que se colocarán en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba y en Colombia. Las autoridades de República Dominicana están en alerta de huracán y tormenta por el huracán María que ayer se acercó a las costas del este y noreste del país, lo que causó el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas y el desplazamiento de miles de personas. La Oficina Nacional de Meteorología explicó en un comunicado que el centro de este ciclón ya está alejándose del territorio dominicano, pero aclaró que su circulación permanece sobre la isla La Española que la nación comparte con Haití. Con esta información nos despedimos. No olvides seguirnos a través de este espacio DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto.